La mañana desde jueves, antes de ingresar a su fuente de trabajo, los maestros urbanos del municipio de Culpina realizaron una manifestación en inmediaciones de la Plaza 20 de Diciembre. Por una lucha justa para el pueblo, no estamos en las calles por el bien de nosotros, estamos en las calles para mejorar la educación de la juventud, que es el futuro de Bolivia. El ministro ha sacado una malla curricular que no solo no ha sido consensuada con nosotros, que si no es una copia extranjera, que no tiene nada que ver con nosotros, nos ha llenado de contenidos, contenidos que no vamos a poder cubrir. ¿Por qué, colegas? Porque solo se está basando en dar nuevos contenidos sin ni siquiera saber la realidad de lo que es el magisterio. Nos dice que ha sido creada y elaborada por colegas, por maestros. Me pregunto yo qué maestro que tiene experiencia en aula puede ser capaz de decirnos que esa malla curricular es viable, colegas. Todos los que estamos aquí conocemos esa nueva malla curricular y sabemos que no es real. Jamás se va a poder realizar de la manera que el ministro cree. Nosotros vamos a seguir en pie de lucha. El magisterio no se va a cansar hasta que el ministro ceda. Ceda en su postura o definitivamente deje el cargo por incapaz, colegas. ¡Que viva el magisterio! Nosotros estamos luchando para buscar una malla curricular acorde a las necesidades de nuestros estudiantes, de nuestra población. No queremos que nos engañen, no queremos que los padres se sientan así engañados. Les dicen robótica pero eso tiene que tener presupuesto por detrás y eso no les dan. Nos dicen ajedrez pero no lo implementan, no nos dan más horas para ello. Quieren que hagamos magia con lo que nos dan. Por eso también pedimos mayor presupuesto para educación porque no es solamente colocar contenidos en la malla y dejarnos así de las manos atadas sin presupuesto. Eso tiene que entender la población. Nuestro propósito en esta lucha es buscar el mayor beneficio para nuestros estudiantes. Bien, colegas. Inicialmente, a nombre de la Federación de los Intis, del Magisterio Urbano, saludar a cada uno de ustedes y agradecer por sumarse a esta lucha sindical. Evidentemente, el Magisterio Nacional Urbano hoy está atravesando una lucha pero aquella lucha tiene causas razonables. Ya son tres días consecutivos como hoy sería el cuarto día que a nivel nacional se está movilizando el Magisterio Nacional. En ese sentido, nosotros como Federación, como Magisterio Sinteño, tenemos que seguir apoyando a aquellos maestros que están en la ciudad de La Paz, colegas. Como Federación, nosotros vamos a apoyarles, vamos a seguir en esta lucha y por ende, nosotros tenemos varios puntos en el pliego peritorio. Pero lamentablemente, este ministro de Educación, testadudo, no quiere hacer caso. Y es una realidad. Ustedes, como señores de la prensa, pueden observar en las noticias la situación actual que está atravesando. Lo que queremos en realidad es rechazar la malla curricular y explicar el porqué del rechazo. Mayor presupuesto para la educación. La jubilación al 100%. Son temas de hace tiempo atrás que lamentablemente este ministro y el mismo gobierno actual no resuelven para el sector del Magisterio. En ese sentido, colegas, nosotros como Magisterio Sinteño, hay que seguir en la lucha. ¡Adelante el Magisterio de Culpina! Las protestas continúan mientras no se ingrese a un diálogo entre el sector educativo y el gobierno. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros!